¡Gracias! ¡Malo! 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 ¡Qué enojos! ¡Por favor! Recuerdo de tu pueblo, te acompaño ¿Qué está grabando? Es un poco malo, tú Anda ¿Tú te vas a hacer tortillas? Sí, vete una poquita, una ¿Estás echando un periquete vos? No, por nada ¿Qué queréis cenar ya? No, todavía no, me lo he preguntado pero cuando se quede frío, pues está mejor Ah, yo, bueno, pues lo veréis ¡Anda ya! ¡Gracias! 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 No nos íbamos a coger la moto y nos íbamos a ir a grabar por el pueblo Sí ¡Gracias! 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 ¿Vamos con la moto? ¿Eh? ¡No! No está grabando, ¿no? ¡Eh! ¡A la calle! ¡Hola! ¿Te caigo? ¡Viola! Espérate, grabar la caída Porque va a ser Qué pena, no se ha caído Espero que te cargas el espejito Yo hago el coche de tu tío para que lo vea luego a tu tío y se lo reconoce Haces eso y Tate no te vuelva a ver Tate no te vuelva a hablar Lo que queréis Venga, nos vamos con el motito Está un poco sucio el cristal No me voy a dejar que me están grabando No Hola Eh ¿Qué vamos a ver? Papá, una sartosita para la tele Una sartosita para la tele Sí, cuando hay como que me ríes una boca Nada, nada, tú no te ríes entonces Menuda boca me abrí Y sí, a ver si te apañas a... A tensar José, esto no es un momento... Qué apropiado Además José ya sabe Una de las limitaciones para sacarme a mí En la... En la cámara ¿Cuál? Si la afuera de perfil no hay cámara No hay pantalla Ya, sí que hay Sí que hay ¿Ya? Un poquito de gustilla, bien Eres mi razón ¿Ya has terminado? ¡Juangui! Guapa, guapa, mamá ¡Juangui! ¡Juangui! ¡Pues se parece a lo de la... ¡Sí! ¡Que no! ¡Fuera, fuera! ¡Que se percunde de gasolina! ¡El mistupo y el mistupo! ¡Uy! ¡Se apaga la luz de aquí que... ¡Está el apagado! ¡Ay! Voy a coger las gafitas Oye, muevenlas Las gafitas ¡No! ¡No, para! ¡Pues se nos lleva a un agua! La gasolina tiembla Vale Tú tranquila Me tiemble La gasolina tiembla Me tiemble Oye Oye Pero es un poco mala, ¿eh? No he estado grabando, no he estado grabando porque quieren lo que hicieron todo. ¡Aaah! La cosa esa. No voy a dejar un tanca. Oye, que yo tengo que buscar el teléfono. Yo no lo vamos a poner. ¿Lo vamos a poner? Venga, vamos. Tira por delante. Por delante. Está puesta la cabecita, no puedo poner el volante. ¡Ah! Niña, estoy grabando mi coche porque está limpio y es un acontecimiento. ¡Eso! ¿Ya? Ya, 16.46. ¡Eso estaba al revés! Niña, niña, está la noche perdida. No había dicho ni bolita, pero abajo un poquito para arriba. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Si le gusta la Escuela. ¿Cuál está? Que chica esto. quedando conmigo pero yo no me lo creo ahora si que he visto una mujer vamos a llamar a Esther y lo vamos a dar ah pero hay que subirse es un mono por ahí no me lo puedo pero no me lo crea no me lo creó ya me lo creó pero la lluvia y eso había y ya ya no me lo creó y ya Es que no, llego. ¿Te ayudo? Aquí me hay una mariquita amarilla. Ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? Ahora el pie ahí arriba. No, ya eso puedo. Me da la risa, por favor. ¿Sabes dónde? Ahí, ahí. ¡Hala, hala, lo que estoy viendo! Ahí. Vamos, eso. Demostrate, ahora tú. Me sube. Venga. No, que yo no hago más pronto. Por aquel. Me sube, mano. Ahí. Venga. Pon la rodilla. ¡Eh, jodida! ¡Ay, qué desgraciado! Pon la rodilla. Sube la, sube el pie. ¿Pero no puedo poner el pie ahí? Venga, Raquel. Espera, espera. Te voy a poner el pie. Venga, tía, que está bien sujeta. ¿Pero por qué no has puesto el pie? Porque me ha dicho la rodilla. Agárrate a mí. Yo no voy a dar, porque me había echado a llorar. Pero si es que ahora no puedo. ¿Y ahora qué hago? Para poner el pie. ¿Qué me ha puesto la rodilla? ¡Pone el pie! ¡Ay, que me caigo! ¡Pone el pie, Raquel! ¡Me estoy cayendo! ¿Pero por qué no hay miedo a subir el pie? ¡Me estoy cayendo! ¡Porque tengo vuelta la rodilla! ¿Pero por qué coño pongo el largo? Porque yo he puesto la rodilla y me he ido bien. Mira, mira, está, está rascada. No, pero eso no es nada. ¡Me he quedado el moreno! ¡He subido! ¡Ha subido y va a bajar muy rápido! ¿Qué hacen? Mira, un, uno de esas. Oye, espera, que de la cara, por lo menos. Porque el culo ya te lo han visto bien. ¿Qué ha sido yo? Oye, que me quiero atacado. ¿Te ayudamos del pulito? Sí, del pulito Cuidado Bien Juan, y si nos grabamos ¿Se nos ve? ¿Recuerdas lo que hemos hecho aquí? Yo aquí tenía mis amores de pequeña Poníamos que grabábamos nuestros amores ¿Quién es? Mi corazón se pita Mierda Claro, mierda Corazón, mierda Estamos aquí reunidos Hemos subido la hormita, no sabemos cómo bajaremos La hormita ha sido espectacular Ahora es cuando Juangui se cae con la cama Cuidado, Juangui ¿Salimos bien? ¿Salimos todas las amas? Juan Mariposita Plain de Garden Cuando me pierde Plotro No tiene Plotro Estas son muy difíciles Padecer la primera vez Esto está bueno ¿Qué pasa? Ha cagado un pajarito Le ha cagado un pajarito Le ha cagado un pajarito Me ha cagado un pajarito en la cancha Eso es mentira Como no lo puedes sacar ¡Ah! ¿Qué lo demuestra? ¡Ah! Mira, me estoy pelando por la alfetía ¡Ay! Y mi pierna Mi libertad de volumen en el estómago De pesar que mi pierna me hizo una cagarrotilla Hola, mamá y papá, vecinitos Juan Mariposita, fly in the garden El chico que está grabando está como un tren Luego sale el teléfono verde La bajada de José Suena crash Parece un mono Ya puedes ir llamando a la grúa Sí Porque Raquel y yo te lo mejor A mí me encanta la está Que se tiré 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 Tírate ¿Has bajado tu cambie? De un salto Oye, ponte de culito, José Sí, señor Sí, señor Me estoy poniendo Y la pierna te llega hasta ahí Te quedas así como dos metros Tienes que poner el pie ahí A ver si te... Pero creo Una vez que tengas el pie ahí Y sueltes si no te quedes Venga, que se tiré Que se tiré Yo te cojo A ver si me vas a soltar Súbete a miso ¡Ay, los hombros! ¡Qué horror! Sí, qué... Juanmi, que no estoy apoyada Apóyate Cuidado que me dejo la barra Mira, yo soy muy gorda ¡Suéltate! ¿Te has soltado? ¿Te has suelta? Sí A ver dónde está agarrado ¡Yey! ¡Ay, los hombros! ¡Ay, los hombros! ¿Qué se da yo? ¡Ay, los hombros! 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 Pero es que yo estoy muy gorda Y yo ahí me encajo Pero ¿cómo te vas a encajar? ¡Alto! ¡Te puedes del lado! ¡Séntate ahí! ¿Y sí que cabe? ¿Por ahí no me vas a cabrón? ¡Sí, me cabe! ¡Sí, me cabe! ¿Qué tal, Aruta? ¿Cómo me siento aquí? ¡Pues siéntate! ¿Pero cómo eres tan cerrada, chica? ¡Sí, siéntate! ¡Porque hay un agujero muy grande! ¡Pero no te puedes sentar ahí! ¡La madre que loco! ¿Qué si se sienta ahí? ¡Ahí! ¿Ves cómo sí? ¿La que pone una cara de circunstancia? ¡Suelta este pie, jodía! ¿La que se le cagaba? ¡Es la cara que me estoy haciendo... ¡Me estoy haciendo picadillo! ¡Cómo le huele lo... ¡Sí, je, je! ¡Es que es que no uso baño loco! ¡Venga, colgate! ¡Mira, suyo! ¡Venga, que estoy ya quitándote! ¡Ya! ¡Que te vayas a soltar! ¡Dice ya! ¡Ve reparándote un poco! ¡Joder! ¡La primera y la última, eh! ¡Ya te lo digo! ¡Eh, ya! ¡Te juro que me he encajonado! ¡¿Cómo te vas a encajonar?! ¡Míralo! ¡A ver si me la da! ¡Eh, no, no! ¡Eh, juega bien! ¡Es la sillita de la reina! ¡Venga, ayú te ayudo! ¡Yo te lo decía, eh! ¡Pero qué haces! ¡Es que mira! ¡Venga, cuidao! ¡Jajaja! 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 ¿Para qué lado, para allá? ¡Para que quieras! ¡El caso es que haga vuelta! ¡Tú girada, joder! ¡Mira! ¡Po gira más! ¡Ahora! ¡Para que no metes el tiempo! ¡Venga! ¡Resbala! ¡Cuidao con los brazos que yo me lo dejaba arriba, eh! ¡Estoy metiendo una rama por el culito! ¡Espera, espera! ¡Venga! ¡Vas resbalándote! ¡Venga! ¡Que no te caes! ¡Que estoy yo aquí, leche! ¡Venga! ¡Que yo te sujezco! ¡Espera! ¡Pero tú lo tires! ¡Jajaja! ¡Qué hermoso! ¡Venga! ¡Venga, dejándote caer! ¡Vamos a ver el chichi! ¡Venga, baja! ¡Venga! ¡Cuidao los brazos! ¡Suelta los brazos! ¡Suelta los brazos! ¡Es que se cae en el café! ¡Suelta los brazos! ¡No, no! ¡Suéltate! ¡Suéltame tú! ¡Suéltate! ¡Suéltame de ahí! ¡Suéltate de ahí! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡La madre! ¡Esto! ¡No! ¡Eso! ¡Esto! ¡Fíjate! ¡Anda, que son mucho! ¡Eso! ¡Mira qué trozo ahí! ¡Toma! ¡Esto también! ¡Sácalo! ¡Si quieres! ¡Eso es un chupetín! ¡Venga! ¡José! ¡Ay, qué miedo! ¡La primera y la última! ¡A mí me ponéis una escalera! ¡Al próximo video! ¡Hay que no te dejes bajar a otra forma! ¡Baja por el agujerito! ¡Eh! ¡Que dice que pongáis una cara! ¿Una cara de qué? ¡Una cara! ¿Una cara de qué? ¡De algo! ¡José, no! ¡No! ¡José, no me obligues a hacer el pececito! ¡Ay, haces un asuguito! ¡Venga, haces un asuguito! ¡Sí, anda, Isa! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Pero sin gafas! ¡Ya le he hecho! ¡Hala! ¡Qué feo! ¡Uy! ¡Espera, que me ha desmontado! ¡Qué cara más fea, oye! ¡Esa, la que has hecho antes! ¡Eh, que me supe el objetivo! ¡Que te lo sacas todos, tío! ¡Espérate! ¡Venga! ¡Qué guapo, tío! ¡Corta, cosita, eh! ¡No me haces bruscamente que me voy para atrás! ¡Cuidado que José se va a caer y se va a caer como me antaña! ¡Una antaña de mí! ¡Venga, vamos a ver sonidos! ¡Estás nojento! José matado por la subida de la barra. ¿Qué estás diciendo? ¡Que se te oye! ¡Venga, vete! ¡Venga, vete! Los tontos de turno Estas gafas están torcidas ¿Eh? Estos pederos ¡Ay, qué guarros! Lo que les disto hace ¡Hombre! Se ha metido todo el dedazo en el ojo Se ha metido la boca, ya la he visto ¡Hala, alojecito! ¡Hala, alojecito! ¡Hala, alojecito! Se ha sacado una tararuta ¡Normí! ¡Que ha! 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 ¡Que se quedó! ¡Que ha! ¡Que ha! ¡Que ha! No me parece que no está con el... Así que está... Madre mía, tienes que hacer que dar algo calor? Es que no... Calor, estoy con calor yo y todo, estoy aquí. Y es así. Esa es mi hermano, que es una manada de salud. Vamos a poner... vamos a ir como gitano. Sí, pues dirás que se me va a notar mucho. Sí, se me va a estar en la llama. Porque fíjate, allí... Vale. Me los compré... Igual la que no es la rumba de rumba. Vamos, vamos, vamos. Igual la que no se nota. Hola. ¿Conoces a Esther? Es el chapucero. Hombre, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿No conocéis a Esther? Esther, Vale y mi última mamá. Hola. Hola. Vale, ¿qué te ha pasado en el hombro? ¿Qué me ha pasado? Hola. No lo sé. Y eso... Mi madre me ha dicho que si lo tomes que no voy a beber nada. Digo, es que no lo tomes. ¿Por qué? Porque no. Como me ha hecho mi madre, no me lo tomes. ¿Y eso? Esa. Oye, ¿están aquí los pinchos? Esa. Esa. Esa está todo, pero te saco un plato, ¿no? Para echarlo. Bueno, jesito. Sí, pero dámelo. Pero si se lo está así preparado. Pero que yo lo veo demasiado grande para que salga bien. Ya. Ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, me te ponen un pinchos. Es un pato que cobran 500 pesos. Mira, mira. Enfoca un pinchos. Va a ser enfocada para arriba. Los pinchos. Ponte. Eh. Eh. Son gordísimos, ¿eh? Ya. ¿Cómo hay que dejarlos? Ya. Hay que pasarlos bien. No los juntes tanto a ver si los laterales no se van a... Ya, pues si se mueven luego. Ya, pues si me voy a chupar los dedos. Tiendas. Pero Mañana no tomé... Altos los haciendo bien. Que está... No, no, no. No, no. Una llena. Dos más. Otremos. ¿Quién no van a ver estos chicos? Es que... Pase que alguien chupará el... Es que... al pincho por uno... El salmiento no crea que es muy bueno. Tiene que haber sido leña de otra clase. Y esa. Si no te pasa nada, ya después de ocho horas, por eso, que no me la quiero tomar, joder que madre, pero te duele mucho, un trozo de pan para poner ahí, que se está escurriendo, va a poner el jugo, no, dos más grandes, madre, si es que me la digo, ya suena chicos, los hombres, los hombres. No me puedes pillar la barba, estoy afeitado, fíjate, fíjate que ha afeitado, que ha apurado perfecto. Voy a ver si consigo algo. No, luego para que se ría, ese es el payaso de Arjotilla, que está, tú me cocas los pinchos, que mira que bien se están haciendo, que está sonando y todo. Bueno, ¿dónde está la limonada? Esa, ¿dónde está la limonada? Nunca había partido yo tanto paño con esto. Este es un poder que tiene. Me deja aguantar. No, no. Yo nada. Estoy sudando. ¿Eh? Estoy sudando. ¡Gracias! 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 Y no estamos muy bellas, ¡eh! ¡Basta de enchupar! La verdad es que yo se siente una cosa rara ¡Y pues eso! Luego me voy a mi madre bebiendo ¡Gracias! y y y y y y ¡Hola! ¡Qué lindo! O sea, que se lo echan por encima. ¡Gracias! 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 Espera Isa, hasta que te localizo. Parece que mira más. Parece que está apuntando. Porque ella mira para abajo. Vas a ser la protagonista de la película. Isa, unas palabras. ¡Hola! ¡Salud! Venga, te dejo la cámara, bebé. Mírala. Tenés que haber visto ayer, ayer nos fuimos a la alma y nos fuimos. ¡No lo cuentes! No lo cuentes que luego lo veis. No, luego no lo vemos, ya lo veremos. Otro día. Es menos mal que lo grabó. Porque es que yo me reí cuando lo estaba pasando. Para subir, por fuera. Porque por qué no se puede subir. Llevo por fuera, bueno. Pero es que para bajar, la que se quedó en cajada. El huequecillo ese que... Para bajar por fuera, pero por la parte de adelante. ¿Sabes que hay huequecillo ahí? No sé que se ha encampado a la pobre ni cuáles. No, no, no. Si veas que todas las ponidas. Está muy bien. Nos he usado sordillos. Tardé. También. Y todo grabado. Así viene a formar el resultado. Luego un pan. Dejen la cabecera. Toma el 21 o lo que sea, ¿no? Que grabamos el cartel de formales formales. Luego, cuando nos hacen al 21, procesámonos. ¿No se puede? Porque el cartel de formales... El cartel de formales... El cartel de... ¿Dónde pone? Lo queríamos coger así, pero al final vamos a hacer un cartelito nosotros. Porque el rote no te falta. Si está que... Pues Rafa. Yo creo que como vea va mucho lo que... Que está el metro de aquella casa. Si va a dar por cuello. ¿Alguno más? Esta noche... ¡Qué tal tonto! Es que... Es que... Es que... Es que... A la una... Eh... ¡Saca! ¡Sácalas las alquillas! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Sácalas! ¡Guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no puedo decir... No puedo decir... O además de... Sí no, ni nada... Me hace el audio. La gusy es super barato. ¡Ah! ¡Nun, nun, nunne! ¡Oh! Cuidado, ahora, ahora. Él es mucho... Mucho detallito. Yo estoy muy barato por qué... Porque... Porque... Tú sabes la limitación de sacarme a mí, ¿no? No puedes porque está lleno de agua. ¿El hotel? Pues yo por qué, lo acaso... Por eso... Pero no ves que está delirino a mí... Porque está lleno de agua tú... Mira, acá y aquella tiene así. Ahí se va a charla a ciste y estaba... La, 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 y venga a bailar. Y yo, duerme ten que estar mucho y me da el La 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 la! Y con los que te vas en más que no sé qué yo digo La que no soy yo Y con él le digo vengo a bailar vengo por allá Entonces, ¿no? ¡Nos vamos! No, pero no me voy a pegar nada O sea, que como metiendo allá Nooo, no me saci Nooo, no me saci Qué ridículo, tío. Yo qué sé, hay cosas que dice, jo, por más lejos, no sé qué, pero es que en la primera llorábamos, ¿eh? Y Ana, la hermana de José decía, pero yo no tengo tantos granos en la cara. Y, jo, no es que tenga, no tiene mucho, lo que pasa es que se resaltan mal, yo qué sé. Pero si sale mi voz, que si es tu voz, pero que no es mi voz. Claro, hoy está empezado el... Ay, ay, ay. Eh, vale, marica. Vale, marica, vale, marica. Venga, ya están. Voy dando bien, pero para... ¿Cómo has dejado de la vista, tío? ¿Has dilucido la bombella? Además de ese partido entero, si probó el... Yo les he partido de la mitad. La mitad, que me hubieran dicho, claro. A ver, es que es un trozo ya. A ver, venga, tío. Venga. Que se ha echado... A ver, que se vaya grabando. ¿Máximo? Le ha echado al máximo, pobre. Saca... Joder, la mancha. ¿Qué conste? Sí. Pues mira que lo has dicho antes de empezar. Seguro que me manchó. Sí, ha sido sin darme cuenta, además. Ha sido que han escurrido de la chiveta y... Venga, ya. La única que me ha escurrido de todas. Fíjate. Y además es... Es que me ha dado la misma que la siente. Ahí se va a hacer algo. Mira ahí. Está partiendo. Sí. Venga, luego te vamos a reír. Sí. Venga. Para tocar. Para tocar. Para tocar, bien culo. ¿Me puede ir? Parca. Pues yo soy con la boca llena, exporte. ¡E koné! Que ya loco. Veamos cómo ella están vivas. Está mal. Está mal. a ver si a las 6 de la mañana estás igual de contento y nos alegaremos de la noche es lo que intenta hacer una bombilla esa ya no es limonada que se lleve la cámara a las 6 de la mañana que nos vea a ver cómo está a la siesta a la por allí, por la habitación que te duermo y que no soy de la mía con cuatro palos, bien dado, bien anda estoy tracturando ya, soy soy Juangui que se que pone en medio soy auuuu uuuu corta que me ha salido muy mal corta graba la idiota esa que se esta rica mira graba esta hostia mira grabala a ver como suena acompáñeme a la chuleta acompáñeme civil ala torreaz este sabe que la estoy grabando ay idiota saca la chuleta, colega no lo harás esa barniz esa estamos a la siguiente a mi me gusta athan jajajajajajajajajjajaja ya corto agua una pass pra Mira que chuleta me está grabando el tonto Sigue José, sigue ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza porque está mi padre? Tú, Sergio, tú sin vergüenza Es que está en aquel infarto, el pobre No bailes tú, tío, que te toca no bailes nada Cuidado que voy ¿Qué tal? ¿Qué tal han sido los pichos? ¿Bien? Ahí te han hecho un apagadón ¿No ha salido bien? ¿Están hecho bien? Pues yo esperaba que... Está muy oscuro Pues yo que vas a quitar patatas Está muy oscurete Se ha comido 20 chuletas Hasta crudas la podré Tato, ¿no? Tú ganas, pero es muy pocas Si no se ha comido una gartén de la gentea, no le ha comido nada Menos mal que se había comido el pincho que lo había llevado mucho ¿Qué tal la limonada? Está buenísima Hay un vasito para mí No más limonada, no, que no hay A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... El último vaso Yo... Si tú vas a probar una vez O sea que las tintas que han sido las chuletas No sé, parece que han salido sus horas, vale un poco ahí, le vi oído, yo, dale, que te pego. José, venga. José. Vaya aquí más. ¿Vale? Sí, va a reventar. ¿No queréis más? Bueno, es tardón y se lo digo, porque hace ya media vez que me he tirado de la otra. Hola. 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 ¿Qué tal? Voy a comer tardita. Ya vale. Venga, vete a otro. Bueno, ya, ya. ¿Qué? No digo al niño que ya, que sí, que pasa al siguiente, si ya puede seguir. ¿Qué no está grabado? Poder, me está sacando 18 veces. Tienes que decir algo. Esther. A ver, yo no te pongo. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos aquí. Ahora vamos aquí con ellos, es que. ¡Isa! No puedo, ahí está ahí, que la barriga se me aplasta. ¡Bien! ¡Isa! ¡Bien! No he hecho nada. Ahora, pasa. Ya está con la carilla. Ya, ya la he hecho. Está aquí, es que se me va a poder. ¡Raquel! ¿Está bien? Nada, que en ti. No puedo. Hola. ¡ Meter. ¡Distán, clouds. ¡Distán, đistán! ¡Distán! ¡Distán! ¡Exección! ¡Distán! Yo creo que estoy comiendo el papel. Que se le caiga, que se le caiga. Yo creo que es muy pequeño. Para mí, para mí. Es una pajita para que se la beba. A ver otro. Oye, pues éramos estos. Ya se me acuerdo. ¿Te acuerdas, Marta? Una vez que nos juntamos aquí. 500 o 600. Y había un montón de chuletas. Vale. Nosotros teníamos un buen jovenín. Pues dale a Marta. Nosotros teníamos chuletas y nosotros jodiendo. Y bueno, los chavales habían... Cuidad, nos jodemos los atentos. Digo, ¿cuántas chuletas reyes? Chavales, la puesta. Digo, a tomar por culo la calle. Así lo dejamos. Y las chuletas nos las tomamos. Vale, vale, el culo no. No, como quieras. Yo no me estoy haciendo nada. Yo soy inocente. Estoy aquí con las dos manos. En mi casa, en verano, muchas noches, juntábamos un montón. Los primarios... Estaba incluso... Chelo, Roberto... Esa familia también. Tú eras pequeña. Hermanos. 14 kilos de chuletas. Ojo. Yo sí me acuerdo. Compramos 11 o 12. Sí, ya me acuerdo. Tranquilos. Los tengo en el corazón a los dos. 13 años hace. Falta. Papá, ¿tú? Ojo, 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 ojo. Es muy pequeño. No se me acuerdo, eh. Seguro que todo mundo tiene tarta. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. No, a José, dale la tarta cruda, sin pasar, eh. Este es el de José. Salía, me acuerdo que salía. Un, dos, tres, ahora quedo yo. Y nos denoja. Que si no me voy a llevar, me voy a llevar la misma. ¡Adelante! ¿Qué pasa conmigo? ¡No, amiga! ¡Sale! ¿Qué es que está haciendo? Que sale, hombre. Que ya sale. Bueno, entonces para. Sí, y no se ha movido. Es que se va con la montaña. ¡Que no, que ya lo sabes tú! Yo estoy ocupado ahora. Bueno, pues esto es para maricar y para vídeo. ¿Te lo llevo? Aquí, para marcar. Sí, para vídeo. ¡Queda, quedao! Es que no hay vaso de... ¡Uy, no hay más! ¡Venga! ¿Ya? Cuidado con la bombilla. ¿Cuál? Una de las tres. No me levanto. ¡Eh, no te pases! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡A la vez me compré la lámpara! ¡A la! ¡A la! ¡A todos los vasos! ¡A apagarlos! ¡A todos los vasos! ¡Poneslos enteritos! ¡Venga! ¡Ha visto el tanto a meca! Se me ha caído. ¡A la! 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 No, 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 está todo suave. No, 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 está todo suave. No, 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 no ¿Quieres un sorbete? Toma, bébete lo que queda, Isa. Repartimos de todos un poquito. Repartimos de todos un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Lo querés! ¡Sí, no es nada! No está grabando, ¿verdad? 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 No está grabando, ¿verdad?